En esta ocasión se están mostrando alegremente en honor a la Patrema de los Míncipes, por ello debemos de gritar aplausos y además agradecer de los que nos están brindando, ya sea colosinas, ya sea recipientes y todo eso, vamos a darle gusto y vamos a aplaudir. ¡Aplausos a todos los presentes! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!